Hoy día se inicia el Festival Internacional de Teatro en Comunidad que organiza Bichama, los 30 años de Bichama así es que hay un conjunto de actividades así que invitamos a todos los vecinos, vecinas, niñas y jóvenes a poder disfrutar de esta semana de actividades hay presentaciones artísticas, teatro, música, danza hay laboratorio pedagógico hay toda una programación también descentralizada de actividades en diversos puntos de la ciudad Para las vecinas y vecinos que recién se están integrando esta maratón artística tenemos amigos de Colombia, de Brasil, de Argentina, de Chile de muchas partes del Perú que se están encontrando esta semana aquí en Vía El Salvador gestamos las obras artísticas o los talleres o los espacios de encuentro a través del arte y por el otro lado está la propia comunidad que se reconoce allí y que también descubre canales de participación Celebrando los 30 años de nuestros amigos y hermanos de Bichama es un placer para nosotros estar aquí y compartir y seguir compartiendo un conjunto de experiencias por transformar, por cambiar por de alguna manera aportar porque nuestra ciudad cada vez sea mejor mucho más digna para vivir para todos son los jóvenes comenzando a pedir la palabra estamos mamados estamos cansados del adultocentrismo de esta sociedad es posible que los jóvenes comencemos a verlos como sujetos que están en peligro no que son peligrosos, sino que están en peligro los jóvenes, los niños, los adultos no pueden pasar de una cuadra a la otra del barrio es una problemática que se llama las fronteras invisibles entonces hicimos una toma donde entregamos flores y le decíamos a la gente regálele esta flor a alguien que usted no conozca hagamos una comparsa y pasemos esas fronteras con música, teatro, con niños maquillados donde desde el arte, desde la alegría digamos, no, tenemos que estar juntos creemos que los últimos son los que deben estar en el centro del teatro, de la política, de nuestro corazón y que el problema de los más aplastados del mundo pues tomen su protagonismo el espacio público está muy tomado por lo comercial por la publicidad, por la venta todos los espacios pertenecen al estado al municipio o a empresas entonces es difícil estar, vivir y ocupar ese espacio y compartir y desarrollar en los años 80, a principios de los 90 habíamos compartido momentos aquí en Perú de muy difíciles pero al mismo tiempo pues hemos desarrollado vínculos de solidaridad entre Quebec, Montreal y el Perú bueno, yo me doy cuenta también de hasta qué punto esta experiencia este encuentro con Vial Salvador con Vichama ha sido algo importante en la vida de los jóvenes que han venido acá creo que hemos contribuido mucho a abrir un proceso de reflexión sobre lo que es Vial Salvador desde la memoria y el teatro ¡Gracias! Vial Salvador Gracias.